Y no es cuestión de egoísmo No fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo Correr detrás de ti Te quise y no me arrepiento Porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perdiendo Y no hay manera de fallar Si das como te di Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Aunque tu recuerdo arde No voy a caer otra vez Porque tú que has de tarde Pongo las opuestas de otra vez ¡Vamos! 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 ¡Vamos!